... Continuamos con más información en Buenos Días Perú, región Arequipa, siendo exactamente las 6 de la mañana con 50 minutos. Se encuentran ya alistando las mejores para la emergencia que viene dándose en el Hospital Honorio Delgado Espinosa, el gerente regional de salud, especificó que se viene elaborando el proyecto integral para servicios de nosocomios. El director del Hospital Honorio Delgado, Carlos Medina, informó que se busca cambiar el lugar del área de emergencia trasladándola hacia las instalaciones que eran utilizadas para el servicio de clínica. El motivo, según explicó, se debe a que en la actualidad el área de emergencia es muy pequeño. Buscamos la autorización de la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud, para cambiar de lugar el área de emergencia. Y eso está en camino, dijo Medina, quien el martes pasado viajó a Lima para gestionar este proceso. Para este conjunto de actuaciones, Medina comunicó que aún se evalúa esta situación y que se tendrá que realizar una inversión a través del Gobierno Regional de Salud. En la actualidad, el área de emergencia atiende entre 220 a 270 pacientes, además de no contar con personal y número de camas, motivo por el cual se requerirá la ampliación, implementación y mejoramiento de instalaciones. Para el Gerente Regional de Salud, Edwin Bengoa, es necesario mejorar el Hospital Regional Honorio Delgado. Se necesita una emergencia más fortalecida y realizar los planteamientos necesarios, expresó el galeno, haciendo alusión que la Dirección del Nosocomio tiene posibilidades de otorgar un mejor servicio en el área de emergencia. Es una decisión del director. Él tiene la potestad de mejorar su hospital. Es un tema interno, dijo Bengoa, sobre la posibilidad de cambiar de lugar el área de emergencia.